Buenas tardes. Desde hace unos minutos se ha propagado en Twitter un rumor acerca de Carmen Aristegui durante toda esta tarde. Ha llegado a los Training Topics, como podemos ver aquí, está ocupando el lugar sexto de los Training Topics de México. Sin embargo, leyendo los mensajes encontramos una serie de patrones que ya lo hemos analizado. Todo surge con este falso tweet atribuido a Joaquín López Dóriga y en el software que utilizamos para analizar este tipo de comportamientos vemos unas figuras anómalas que no corresponden a una conversación orgánica. Aquí lo vamos a destacar. Lo que están viendo son los últimos tweets de este día mencionando a Carmen Aristegui. Hay uno de una nota de Publímetro acerca de la portada en Vanity Fair. Hay otra comunidad que destaca aquí que es de la cuenta El Hijo del Rayo sobre un artículo en un post sobre algunas teorías de la conspiración acerca de Carmen. Lo que más preocupa y el origen de este Training Topic es esta cuenta que está encerrada en este círculo rojo, que está acompañada por un cinturón de bots, que esto es bastante extraño y revelador. Son cientos y cientos de cuentas de bots difundiendo el rumor que no hace falta aclarar. Ella está bien y como siempre hemos preguntado quién está detrás de estos rumores, quién está detrás de estos bots, quién puede operar cientos y cientos de cuentas de bots, con qué intención, con qué fin. Es algo que tenemos que seguir preguntándonos. Javier Solorza no ha publicado un tweet, donde menciona que ha hablado con ella, por eso es que destaca aquí. Y de todas las comunidades que se forman con la palabra Carmen Aristegui, pues aquí están las cuentas que originan este rumor y su refuerzo de cientos y cientos de cuentas de bots que no están generando redes, comunidades. Esto es algo muy característico de los bots. Y volver a preguntar, y es una pregunta que todos los que vean este video, pues deben hacer. ¿Quién está detrás de estas complejas operaciones? ¿Quién las financia? ¿Quién está interesado en propagar estos rumores? Nos merecemos libertad de expresión. Y pues bueno, vamos a seguir informando según avance el día. Es una tendencia que tiene ya más de mil mensajes. Y pues bueno, para confirmar que es un rumor y que está siendo alimentado por cientos y cientos de cuentas de bots que pueden ver en este cinturón rojo que hemos aquí detectado. Y bueno, ¿a quién le beneficia todo esto? Hay que preguntarlo. Gracias. 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 Gracias.